DvoxRadio.com, codiseñando el futuro. Bien, seguimos conversando con Yada Reina. Yada, hablábamos en el blog anterior sobre tu historia en finanzas, en energía, en un mundo liderado obviamente por hombres, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de qué trata tu consultora con la que trabajas, que impulsa varios temas, pero uno de ellos es liderazgo femenino. ¿Y cuál es el enfoque que le están dando en particular con respecto o con relación a otras consultoras o iniciativas que pueden estar en temas similares? Sí. Bueno, Ángel, nosotros en la consultora nos hemos especializado en acompañar a las organizaciones en este camino de equidad. Obviamente, cada organización tiene su cultura, tiene sus desafíos, parte de un punto diferente. La gran diferencia que tenemos con otras consultoras es la expertise nuestra, mía y de mis socias, que venimos de este mundo, lo conocemos desde adentro, conocemos los objetivos, ¿verdad? Los objetivos de electrificación de una manera más sustentable. Son desafíos, claro que son muy conocidos, pero también es muy diferente cómo se viven desde la misma organización. Entonces, nosotros hemos armado un programa de liderazgo al cual pueden participar las organizaciones enviando a algunas personas de diferentes equipos o personas naturales. Eventualmente, este programa para empresas grandes podría realizarse también de forma privada para la organización misma. Entonces, por ejemplo, una minera que le interesaría llevar este programa para su organización también es posible. Y es un programa de liderazgo para hombres y para mujeres, porque nuevamente creemos que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y que va a ser desarrollado en cuatro meses. Se va a empezar en marzo del próximo año y tiene diferentes etapas, ¿verdad? Tienes clases presenciales donde se van a comentar todo lo que son las distinciones en liderazgo, ¿no? Las definiciones. Todo esto va a tener una bajada práctica en el día a día de los participantes, como con ejercicio, con peers mentoring. Vamos a generar grupos para que las personas puedan experimentar con un caso la aplicación de las distinciones que hemos comentado en las clases. Es muy importante comentar porque aquí estamos hablando de un programa de liderazgo que apunta a, digamos, a la segunda línea, digamos, a personas que ya están en la operación de empresas de rubro energético, minería y construcción. Me incorporaba en la construcción porque es un proveedor muy importante para estas dos industrias. Entonces, es importante trabajar en conjunto desde toda la cadena de valor, ¿verdad? De hecho, estamos patrocinados por la Asociación de Mujeres en Construcción, a las cuales me permito agradecer aquí en línea. Y, bueno, el programa sigue también con coaching individual. El coaching es una herramienta que permite de forma personalizada ahondar y mejorar y, digamos, sacarle brillo a todas las competencias de liderazgo que cada persona pueda tener. Y eso es como algo clave de los programas, de nuestro programa que hemos desarrollado que se llama Leverage. Porque digo que clave es que muchas veces tenemos clases, ¿verdad? Todos los diplomados son clases, son, claro, alguna bajada práctica, pero el uno a uno con el profesor, el ver ya dónde te duele el zapato a ti en tu día a día es algo que yo personalmente me duro muchísimo. Y, sí, disculpa, Ángel. Y último, vamos a echar la motivadora de personas que se han desampiñado en este rubro con ejemplos, ojalá con ellos van a tener quizá otro ejemplo que puedan traer. No, te voy a preguntar, el hecho de crear ese programa obedece, obviamente, a ciertos diagnósticos que deben haber hecho ustedes o deben haber tenido ustedes respecto de la falta de mujeres en cargo directivo, en cargo de liderazgo. Cuéntame un poquito, en torno a ello, un paso hacia atrás, cómo fue ese diagnóstico inicial, en qué estamos en Chile y Latinoamérica en estos temas versus otros países. Sí, hay muchísimos estudios que ahora yo no tengo a mano, pero hay muchos estudios que demuestran la participación femenina muy baja en esta industria. Entonces, estamos hablando de entre un 20 y 3% a un 30% de participación femenina, y eso va disminuyendo, obviamente, subiendo en cuanto a responsabilidad, en cuanto a cargo. Esto no es nada nuevo, en todos los congresos que voy se repiten. Hay muchas mineras también que están haciendo mucho esfuerzo en aumentar la participación. Y yo creo que es una gran oportunidad. Es una oportunidad de generar un cambio, porque no es solo la participación de por sí, sino que qué significa aumentar un punto percentual en tu organización. Hay que cambiar la cultura de la organización. Nosotros en Chile siempre hemos hablado de que la mujer no puede entrar en la mina. ¿Qué significa ese cambio? Hay un cambio cultural detrás. Entonces, y eso creo que es un muy buen ejercicio de liderazgo, porque si somos capaces de ser flexibles, a cambiar nuestras formamentis para ese desafío interno, eso nos puede ayudar también a ser flexibles a un mercado. Oye, ahora el mercado eléctrico es regulado. Quizás vamos hacia Europa donde el mercado puede ser libre. Y si hay este cambio, ¿cómo me movilizo yo? Entonces, yo creo que la flexibilidad es parte de la cultura organizacional. Y aquí es una buena práctica también implementarlo en organizaciones para poder ampliar la participación. ¿Has escuchado, más allá de estos papers que vienen a ver varios, tal vez tú también, ustedes tienen ahí algunos, sí he escuchado en torno, en los medios, en torno a que hay cierta evidencia que muestra que mujeres después de los 35 años son mejores gerentes generales que los hombres en toma de decisiones, en manejo presupuestario y otras cosas estratégicas. Parece ser que hay evidencia inicial al menos de que efectivamente hay algunos elementos ahí que dan luces de que el rol estratégico, directivo de las mujeres tiene ciertos elementos que lo podrían poner por sobre el de los hombres en ciertas circunstancias. ¿Qué sabes tú? ¿Qué manejas en torno a ellos? Ahora, ese paper en realidad no lo tengo a mano, Ángel, pero yo nuevamente remito al ejercicio de liderazgo, ¿no? Entonces, aquella persona que es capaz de escuchar, aquella persona que es capaz de mirar el sistema y llevarlos al beneficio de la organización, ni siquiera a su beneficio, alguien que obviamente va a servir mucho más en un ambiente volátil como el de hoy, ¿no? Entonces, una persona que es capaz de analizar y no alguien que puede ser más aventurado, más seguro de sí mismo. Entonces, más que hombres, mujeres, yo creo que son competencias de liderazgo que se han desarrollado diferentemente y que ambos podemos tener y desarrollar. Entonces, el estilo de liderazgo que hoy tenemos, ¿no? Un estilo de liderazgo que necesita, que se apoya, que delega. Hoy en día es muy difícil poder tomar todas las decisiones siendo gerente, porque por eso se habla de la red, de la importancia de la red, de la comunicación. El día es todo tan rápido que no puede decir, no, esperen, que tienen que decir una a mí para que yo pueda tomar la decisión. Es imposible. Entonces, aquella persona que puede, sabe delegar, sabe empoderar a su equipo, sabe mostrar el camino hacia donde vamos, ¿no? O sea, para que todos puedan mirar hacia allá y decir, bueno, vamos para allá, entonces yo me siento capacidad en tomar la decisión. Esos son los estilos de liderazgo que las organizaciones de hoy en día necesitan y necesitan poder también diferente, ¿no? Para ver, oye, el camino que morrí por río hasta ahora nos ha llevado a donde estamos ahora, súper bien, bien merecido, excelente, y hoy en día necesitamos de repente mirar las cosas de otra forma para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que aquí el estilo de liderazgo es el que nos vas a diferenciar. Y en ese sentido, cuéntame un poquito, para que la gente que nos ve hoy entienda más en detalle, cuéntame un poco cuáles son esas distinciones que podríamos mirar respecto de estilos de liderazgo hoy de un ejecutivo hombre versus una ejecutiva mujer. Mira, hoy en día algo muy, muy, muy fácil de entender. Nosotros hoy en día estamos hablando de contención y tensión. En la familia muchas veces se ve, ¿no? Oye, la sanadora y el bastón, dicho mal. A los niños, ¿no? Dicen, oye, le haces cumplido para que aprendan. Y en las organizaciones es muy importante también. Tú puedes estar en una situación de alto estrés, de alta exigencia. Y en ese minuto, bueno, necesitas tensionar a tu equipo para obtener los mejores resultados. Pero también en el minuto, no puedes estar tampoco toda la vida, todo el tiempo, full tensión. Porque si no, así como la atleta se lesiona, sí compite todo el tiempo. En la organización es, puedes tener licencia, puedes tener roces innecesarios. Hay que cuidar un poco el equipo y la organización, ¿no? Entonces, eso de tensión y contención es algo que hoy en día en la casa estamos muy acostumbrados a ver, pero también eso se ve en todos los ámbitos, ¿verdad? Las amistades, la organización. Y es algo que, una distinción del liderazgo que es muy importante llevar a la práctica. Y yo creo que es aquí, de forma inconsciente, las mujeres lo hemos hecho, ¿verdad? Oye, ese equilibrio que, pero también todos podemos implementar. Y yo creo que también hay muchos gerentes hoy en día que lo están viendo. Quizás de forma inconsciente, pero es muy importante. Cuéntame un poco, ya para ir entendiéndome en profundidad, ¿en qué consiste este programa que nos comentaste de liderazgo? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué enfoque tiene? Etcétera. Sí, como comentaba antes, Ángel, el enfoque es el desarrollo de liderazgo para hombres y para mujeres con el objetivo de inclusión y de desarrollar un mayor liderazgo en organizaciones. En el programa se llama Leverage, viene del inglés, que la palanca, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente que por medio del desarrollo de competencias y liderazgo podamos apalancarnos a eso y tener un beneficio organizacional. ¿Por qué menciono el beneficio? Porque obviamente eso no es filantropía. En las organizaciones tenemos que cumplir y es muy bueno también tenerlo presente, ¿verdad? A veces, bueno, yo mejoro mi desempeño, el cómo ejerzco con un objetivo, ¿verdad? Para mejorar. Leverage tiene inicios en marzo, dura cuatro meses, donde vamos a tener clases presenciales. Las clases se van a desarrollar en Santiago, en Concepción y en Antofagasta. En su medida que se van abriendo las clases, la idea es justamente tener estos tres a lo largo de todo el país. Creemos que hay polos muy, bastante destacados en nuestra industria, en la industria de energía, minería y construcción. Y queremos estar presente, queremos estar presente en el terreno, porque ahí es donde se hace la diferencia. Como mencionabas, el programa va a tener clases presenciales, de teoría, mentoría y coaching, y charlas de referentes en la industria para poder ver, ah, mira, esta persona lo hizo así, quizá yo lo podía agregar de esta otra forma, etc. Buenísimo. Oye, y una pregunta para ir cerrando, ya se nos va volando el tiempo, pero quería saber también, ¿cómo ves tú, dado tu origen, que este tema del liderazgo femenino está desarrollándose, está tomando fuerza, fuera de Chile, en el mundo, ¿cómo ves que en otras partes esto se posiciona y se transforma en un tema central, social? Cuéntanos un poquito. Miren, yo soy italiana, alemana, y bueno, hace poco viajé, y justamente fue una de mis preguntas, oye, quítale acá, porque yo ya hace 13, 15 años, ya no estoy en Europa, y nosotros vamos un poco atrasados respecto a lo que lleva a Europa, allá casi ya no es tema, ya hay mucha más incorporación de la mujer, y entonces, no, hay un trabajo acá que necesitamos realizar, y creo que eso es parte de todo lo que todo el mundo comenta, ¿no? del desarrollo sostenible, de lo que es ESG, la S de sociedad, es parte, ¿no? Eso es, es incorporación, es equidad, es tener equipos diferentes, y aprovecharlo, ¿verdad? Y tener una cultura que permita escuchar opiniones diferentes, y permita realizar cosas de forma diferente, y eso yo creo que es un gran valor, valor para la organización, y para la cadena completa. Entonces, si podemos incorporar, sumar a proveedores, si podemos sumar a los clientes, que hoy en día son mucho más activos en elegir organizaciones que tienen cuidado en lo que es ESG, es muy importante. Entonces, me permito, Ángela, hacer una invitación. Claro. El 15 de octubre vamos a tener una masterclass, está publicado en la página de Brava Consulting, en mi página personal también, a las 6 y media de la tarde de Chile, vamos a hacer una, un asalto, como se dice en italiano, como un tasting de lo que es leverage, con distinciones de liderazgo, explicando lo que son distinciones de liderazgo, y vamos a hacer una bajada con Roselina Lindo, que ha sido la subsecretaria del Ministerio de la Energía en Panamá, y con ella vamos a ver justamente cómo ella ha aplicado esta distinción de liderazgo en su desarrollo profesional. Así que están muy invitados en esta masterclass que vamos a dar con nuestra colega de la Joint Venture de Coex Consultores, en específico con Valery Moles. Así que desde ya, muchas gracias y los espero ahí también. Buenísimo. Ya para cerrar, además de lo que nos acabas de comentar, ¿algún libro que te haya marcado, algún autor, o algún podcast por ahí interesante, que te gustaría comentarnos para dejar invitados a que lo realicen nuestros queridos oyentes? No lo preparé, Ángel, así que hacía lo rápido. Lo que personalmente me ha gustado mucho es Liderazgo Femenino de Tatiana Camps, con la cual he tenido varias oportunidades de conversar, y lo que a mí me encanta es el liderazgo sistémico, que no me acuerdo el autor, estoy buscando acá, en el libro que tengo aquí a un lado, pero disculpa, capacidad adaptativa de Juan Carlos Eichholz. ¿Por qué? Porque justamente eso que mencionaba de que las organizaciones necesitamos ser adaptables y tener esa hambre de desequilibrarnos, ¿no? para que no seamos desequilibrados. Así que les dejo esos dos títulos. Excelente. Te quiero agradecer ya por la conversación, muy interesante. Obviamente que siempre, además, es súper valioso, creemos, la incorporación, la llegada de extranjeros que se incorporan a la sociedad chilena y que se quedan finalmente, como en tu caso. Así que eso también alimenta el desarrollo cultural del país. Así que también felices de tenerte acá en nuestro programa y ojalá también estén en un futuro para seguir conversando sobre el liderazgo femenino, que es un tema que da para largo, ¿cierto? Así que te mando un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias, encantada. Nosotros también vamos cerrando también, despediendo allá para los comentarios que siempre revisen en Instagram, en Facebook, Next, también la página web de Divox Radio www.divoxradio.com para que revisen este programa y los otros para también quedar grabados este programa, lo vuelvo a revisar en YouTube para que revisen los promenores de esta entrevista con Yada Reina y también, obviamente, seguirnos en nuestras redes sociales. Espero que hayan disfrutado la conversación del día de hoy y será hasta un próximo programa acá en Divox Radio de Expreso con Futuro. Un abrazo y chau, chau. Chau, chau.